El amor no muere por sí solo. El amor muere por negligencia. El amor muere por indiferencia. Muere por falta de confianza, por poca o nula intimidad. Muere por las traiciones, por las mentiras y los engaños. El amor no muere por sí solo. El amor tiene que ser asesinado en manos de una persona que no sabe amar. Porque tú no lastimas a la persona que amas ni destruyes a la persona que quieres. No le mientes o la traicionas. De hecho, cuando tú verdaderamente amas a alguien, prefieres que el lastimado seas tú. Así que deja de excusar su comportamiento, su falta de empatía, su frialdad al hablarte. Deja de llamarle bien a lo que sabes que está mal. Deja de decir, así es su forma de amar. El amor no hiere. No te menosprecia. No te hace sentir menos. No te ignora o te reprime. No te ofende o te humilla. No se comporta con indiferencia o con maldad. No te trata un día como que le importas y al otro día como si no existieras. Hazte un favor y deja de rogar por atención, por el poco o nulo afecto que te da. Deja de robarle caricias a la persona incorrecta. Deja de forzar conversaciones y palabras falsas. Si esa persona te ama, te lo va a demostrar. Si te quiere, te lo va a expresar. Si quiere estar contigo, va a estar contigo. Nunca tienes que perseguir a quien verdaderamente te ama. Deja de correr detrás de alguien que no está dispuesto a caminar contigo. No puedes estar en un lugar donde no te valoran, donde no te respetan, donde tu opinión no es tomada en cuenta. Si ya entregaste todo, si ya lo diste todo, si ya luchaste y aún así te hacen sentir que no es suficiente. Si ya utilizaste la comunicación como remedio para tu mal de amor y esa persona aún así te rechaza, te ignora o te maltrata. Si te dice, así soy, o me aceptas o me dejas y eso te lastima o te destruye, tienes que alejarte. No puedes darle medicina a quien ama estar enfermo cuando no eres la prioridad o el amor para alguien. Simplemente no lo eres. Ármate de valor. Ámate, valórate, vístete de amor propio. Tú no puedes tener miedo a perder a alguien que nunca tuvo el miedo de perderte a ti. No permitas que nadie le ponga un precio a tu amor cuando Dios ya dijo cuánto vale. El amor no son solo palabras vacías y besos baratos. Amor son acciones, lealtad, cuidado y sobre todo respeto. No, el amor no muere por sí solo. El amor tiene que ser asesinado en manos de una persona que no sabe amar.